Bueno, efectivamente los precios de los quesos en general se ha frenado fuertemente en este mayo. Lo puede perfectamente ver la gente en la góndola, que si ya no hace falta que camine un poco, ya en lugares habituales de compra va a haber una oferta nutrida de lácteos. Digamos que están con valores absolutamente razonables, y sobre todo las líneas populares de quesos. Esto me parece interesante destacarlo. Cuando uno habla de cremoso, de barra, o de algún sardo puntual, hoy está pagando los precios, diría yo, muy razonables, porque, repito, se han frenado, producto de que venían aumentando consistentemente un 10-15% por mes, y este mes la foto es que las cámaras se van llenando, la leche va apareciendo en los tambos, el bolsillo está recorso, flaco, la exportación no tira lo que debiera, no puede, digamos, canalizar lo que sería necesario que canalice a los efectos de que no esté tan sobreabastecido el mercado interno, ese combo hace que los precios se planchen. ¿Qué pasa con el precio de la leche en polvo? Está bueno, el mercado internacional está bueno, el mercado pulse que estuvimos, que también generado por el Global Daily Trade, que es el gran mercado de referencia a nivel mundial, nos está diciendo que la leche en polvo está en valores muy firmes, te diría yo, superiores a los habituales, están los 3.400 dólares la tonelada, esto es para la República Argentina un precio importante, porque Argentina siempre le suma 200, 300 dólares a ese valor, y es un precio que da para pagar bien en Tranquera de Tambo los valores que hoy existen. Quizás no alcanzarían del todo, porque las polveras hablan de que podrían pagar hasta 37 centavos de dólar, y si yo multiplico eso por lo que vale el dólar, siempre hablo del dólar oficial, está por debajo de lo que hoy están cobrando los productores, que se bordea los 400 pesos el litro en Tranquera de Tambo. Bien, por el lado de los animales, las vaquillonas, ¿hubo actividad en materia de martillón? Sí, tengo novedades importantes, porque ayer tuvo lugar un remate que uno no hubiera querido nunca que acontezca, pero aconteció, en las instalaciones ferias de la cooperativa Guillermo Leman, en Rafaela se remató el tambo Upli del INTA, es un tambo que desde hace muchos años, en el que se hacían incluso experimentalmente, cruzas entre Jersey y Holanda. Se vendieron 202 cabezas ayer, las vacas en producción hicieron un promedio de 1.520.000 pesos cada una, está demandada esta categoría, las vaquillonas paridas y al parir, 2.100.000 el precio máximo, 1.850.000 el promedio, que creo que está muy bueno. Las vacas secas se vendieron a un promedio de 1.350.000, esto es el remate de tambo, del tambo Upli del INTA, del INTA Rafaela. Así que, bueno, este es un poco el panorama que dejó el remate ayer, y repito, han tenido que cerrar ese tambo, los directivos del INTA, la cooperadora del INTA, que es la que maneja económicamente al tambo Upli, y a los otros tambos, el tambo robótico, el tambo experimental, que también continúan allí en Rafaela, porque no les pudieron seguir alquilando 60 hectáreas, que estaban próximas a la ciudad, y eso motivó el cierre. Bueno, ¿qué más tenemos esta semana para terminar, Luciano? Cosas que son también, digamos, muy cotidianas, muy reales, muy concretos, hay un informe de Capro Lecova, que salió el día de ayer, que dice que es clave que incrementemos las exportaciones, para sostener los precios en tranquilas de tambo, y hoy, en el Día Mundial de la Leche, hemos publicado un trabajo, creo yo, muy interesante, de Cantar, de la consultora Cantar, que dice que 7 de cada 10 argentinos reconocen la importancia del consumo de lácteos en todas las etapas de su vida. Gracias.